Con siete cuadrantes viales, la Policía Nacional inició su campaña de control vial y campaña de prevención en tiempo de aislamiento preventivo. Así lo expresa el propio comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, el Coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos. En primer lugar, nos encontramos en cumplimiento de los diferentes decretos emitidos por el Distrito Petrolero, en cumplimiento a los 12 días por la vida. Estamos en el tercer día, donde en primer lugar, hacemos un reconocimiento a toda la comunidad por el cumplimiento que se ha tenido de esta normatividad vigente. Para este fin de semana, cumplimiento del decreto 180, tenemos toque de queda de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Así mismo, para el fin de semana, tenemos de 6 de la tarde hasta el siguiente día hábil, es decir, hasta el martes a las 5 de la mañana. Invitamos a toda la comunidad al estricto cumplimiento de la norma. La Policía Nacional, en coordinación con Secretaría de Gobierno, estará realizando los diferentes controles en las comunas de Barranca Bermeja. La policía ha recordado que aplicará con rigor las sanciones a quienes incumplan las normas de aislamiento durante este puente festivo.